¡Suscríbete al canal! No sé cuánto cuesta Tengo un montón de cafés, ¿eh? Vale, con cinco hacíamos un café guapo, ¿no? Aquí, café triple Ah, no, era con tres A ver ¿Es con tres? Ah, pues me hago otro, por si acaso Dame otro Esto, aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Cafecito triple expreso, ¡qué rico! Vale Ahora tengo la venta de fertilizantes de alta calidad, vale Así como nuevos cultivos, nos vemos pronto, Pierre Vale, chicos, ¿qué hay que hacer en primavera? En el problema de nada ¿Qué habrá que hacer en primavera, tío? Tendremos que poner más bonita la granja Eso seguro ¿Vale? Espérate Uf, no puedes ir por lo... Si vas por lo sembrado, vas tope lento, ¿eh? Lo malo de primavera es esto, tío Que se te llene la granja de mierda, ¿eh? Se te llene la granja de mierda, tío Pero bueno, es lo que hay A lo menos se ve bonita la granja ahora, ¿eh? No se ve esa mierda que tenía antes ¡Ah, el huevete sombrío! ¡Es verdad! ¡Tenemos un huevete sombrío! ¡Huevo sombrío! Un huevo negro a sabache con motitas rojas Cálido al tacto ¿Eh? ¿Por qué no puedo ponerlo a incubar? Ahora ¿Cuánto tarda? 150 horas Vamos a tener una gallinita Una gallinita negra Creo que la mayonesa sombría Creo que es la más cara de todas, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah, vale Es la más cara de todas, ¿verdad? Esto aquí Esto aquí, esto aquí No, fibra vegetal, no Todo esto lo voy a guardar El carbón también ¡Pum! Vale Eh... Objetivo de hoy Le damos un regalo al Morris El Morris es el dueño del Hoja, ¿no? Ah, pero no tengo nada para él Aceite de trufa Esquirlas No tengo nada para él Por culo, tío Eh... La aceitera, ¿cómo se hace? 50 babas 20 madera noble ¡Uh! Vale, vamos a por madera noble Porque me queda muy poquita Y hay que hacer aceiteras Uh, un momento Voy a ponerme a recoger todo esto Pero me da una pereza ¡Beree! Frutitas milenarias Vale, pues... Pum, pum, pum Todo por aquí Que me las transforme ¿Cuánto tarda esto? Chicos, lo que escucháis No sé si lo escucháis Windows conectando y desconectando el dispositivo Porque estoy cargando los cascos Me olvidé conectarlos anoche Vale Hazme... Hazme joyas Joyas Hazme semillas, ¿vale? ¿Esto no está regado ya? Sí Vale, está regado Luego a la noche volvemos Y plantamos esas semillas ¿Puedo ir con el caballo por aquí? ¿O voy a tener que limpiar? Voy a tener que limpiar, ¿no? Un poquito Vale Ah, por cierto Sí que se puede ir A la casa esa de arriba A la casa que está arriba A la izquierda En la granja Sí que se puede entrar Donde está el meteorito Por cierto Pequeño truco ¿Vale? Si lo has expulsado ¿Vale? Golpea muy lento O golpea a la velocidad normal Pero Si golpeas en el momento Que cae el hacha ¿Veis como...? Espérate Aquí lo he hecho mal Joder, lo he hecho mal Bueno, en uno de estos Creo que fue el segundo Lo he hecho todo rápido Lo he hecho todo rápido Porque si golpeas cuando cae Y vuelves a darle click Lo hace Pap 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 Pero si lo has expulsado Hace pap Pap ¿Entendéis? Pequeño truquinho Yo lo he hecho mal Porque soy imbécil Pero si lo hacéis bien Pues ganáis un pelín de tiempo Tío Vale, a ver si me da Para hacerme una Una aceitera, tío Para poner aceite de trufa De una vez No tengo las trufas Tengo aquí guardadas No me da No me da Para aceitera, eh Me falta una De madera noble Una ¿Cuántas? Una Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar la llave, ¿vale? Uh, evento Sofía Tenemos el corazón a tope Con ella, eh Está llorando ¿A quién llora, tío? Joder, cuántos rayos, tío ¿Los rayos son del evento? ¿O? Hola Pero chica Que estás enamorada de mí No te me vayas así Cuéntame ¿Qué te ocurre? Sofía Estaba llorando Debería visitarla I should check her O sea, debería ver ¿Qué le ocurre, no? Dios santo Qué puto miedo Me dan los rayos De pequeño me aterraban Pero me aterraban los rayos En serio, eh Y a estas alturas, no Por cierto Eh... Supongo que caerá aquí, ¿no? El rayo Igual debería poner otro ¿Cómo creo un pararrayos? A ver Un lingote de hierro Uno de cuarzo Alas de murciélago Un lingote de hierro Uno de cuarzo Y alas de murciélago Pero tengo de sobra todo eso, ¿no? Lingotes de hierro Tengo uno nada más Y alas de murciélago Vale, pues Necesito que pongas a ser Necesito que se ponga a ser No me queda No me queda carbón, tío ¿Dónde pongo? Bajamos el pararrayo aquí Por ejemplo Para ver si genera pilas, tío Creo que Creo que los rayos Han sido del evento, eh Y no de la lluvia Porque los rayos Caen específicamente Cuando pone Va a ser tormenta Si pone simplemente Que va a llover No caen rayos Creo Vale, vamos a entrar aquí Que aquí nos dan la llave De las cloacas ¿No? ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Qué es esto? Tempered galaxy dagger Menas de iridio Munición explosiva Elixir de velocidad Elixir de armadura Coño, elixir de armadura Me vendría bien, eh Pero aquí hay algo mal Se supone que si entras aquí Te la dan ¿Sabes? ¿Cuánta amistad necesito? Tengo un montón con este tío, ¿no? ¿Dónde está el Marlon eso? Marlon Ah, no, tengo uno Yo pensaba Es que a ver Según la guía Que estuve leyendo De Stardew Valley Expanded La llave de las cloacas Te la da a él La llave de las cloacas Te la da a él Supuestamente Después del primer año, ¿no? O sea, en el segundo año Entras ahí Sale un evento Y te las da No entiendo Es que quiero entrar A las putas cloacas Evento Evento Pobrecita, tío Pero vive sola, ¿no? O sea, no tiene Knock on the door Sí, sí Llama a la puerta Coño, se ha educado, cabrón No es tu puta casa ¿Quién es? Soy Yeri ¿Yeri? No es un buen momento Por favor, vete ¡Ja! ¡Espera! Pensé que Yo dije No va a acabar ahí, ¿no? Va a volver a por nosotros ¿Por qué estás aquí? Porque te quiero ¿Estás preocupado por mí? Mira No necesitas preocuparte Esto es Solo Es simplemente algo Con lo que tengo que vivir, ¿no? Podría ser peor antes Antes de que empezar A tomar mi medicación ¿Qué medicación, tío? Siento mucho Que tengas que verme así Sé que es difícil Pero estoy aquí para ti Superarás esto, ¿no? Estoy aquí para ti, nena Nena, suena tan horrible Cariño Gracias Qué bonito Ni la musiquilla Como acompaña Algo que ayuda Es pasar tiempo Con la gente, ¿no? ¿Ves anime? ¿Te gusta el anime? Sí, tengo que ver Psycho Pass Deberías ver Pink Princess Crusaders Vale Me la apunto No me gusta ver anime O sea, healpollas Te aguantas Eso me hace feliz Ser un anime de verdad No Sentémonos en el sofá Voy a coger algo Algo especial En mi habitación Vale, viene con Satisfyer, ¿sabes? Hoy lo vamos a pasar bien, cariño Viene con un dildo Así de gordo, ¿sabes? Tengo nueve años mentales, tío Sofía, ¿y tú? Visteis anime Se siente mejor Gracias por cuidar de mí, ¿no? Y por todo ¿Te gustó Pink Princess Crusaders? Lo sé, ¿verdad? Está bastante guapo, tal Me hace feliz Están trabajando en una segunda Están haciendo una segunda temporada Qué grande, Sofía Qué bonita He elegido a la chica correcta He elegido, chicos He elegido a la chica correcta Sin duda Eh, un momento, ¿vale? Vamos a mirar Eh, ok Seawars Expanded Can't get the Seawars key Spoiler Ah, necesito cinco corazones Su puta madre Necesito cinco corazones con el pendejo ese ¿Dónde está? Se llama Marlon Eh Alguien pillará la referencia, ¿no? Calabaza de oro Esquirlas Tendré que darle esquirlas, ¿no? Porque no tengo ni patas de conejo La armadura La elixir de armadura va al ocho mil ¿Dónde va? Fripao Me cago en su puta madre Tendré que darle esquirlas prismáticas Uy, con Windows, tío Métetelo por el Vale, pues ¿sabes lo que te digo? Vamos a ir a la mina calavera Vamos a ir a la mina calavera Y vamos a picar un poquito de iridio Y conseguir algunas esquirlas prismáticas Y se las damos al pendejo este Y... Pues poquito a poco iremos aumentando, ¿no? Porque este tío no cumple años este mes, ¿no? No cumple años este mes, el pelotudo A ver, le puedo dar la esquirlas Creo que tengo una esquirlas En mi casa Se la podríamos dar al de Yoya Apreciando que es su cumpleaños, ¿sabes? Y luego vamos y buscamos más A ver ¿Dónde lo tengo? ¿Aquí? No, aquí no Ah, que no tengo esquirlas prismáticas Ah, que me las gasté No tengo dinero siquiera para ir Soy un puto desgraciado Soy un putísimo desgraciado, chicos Me voy a conectar esto, ¿vale? Ahora, perdón Pues nada, vamos a ver Está todo listo aquí, perfecto Igual debería vender un poco de tela, ¿eh? Igual debería vender unas cuantas telas Porque tengo aquí... En telas tengo 13... Bueno, nada, déjalo Ya veremos qué uso le damos, ¿no? 141 horas La pluma de pata La voy a vender, bien, por culo al otro Vale, el invernadero Va a plantar la fruta milenaria Vamos a plantarla Entonces no me hace falta... Ah, me estoy estresando Vamos a recogerlo, tío No me hacen falta los aspersores, entonces, ¿verdad? O sea, yo esto lo puedo quitar ya Vale Pues entonces, esto ya ha terminado 21 semillas Fertilizantes deluxe No me va a dar pa' todo, ¿eh? Eh... 16 Voy a intentar ponerlo bonito, ¿sabes? Tendré que buscar más fertilizante En... Creo que tengo más, ¿no? En uno de los cofers tengo más ¿Cuánto tarda? 28 días Tarda toda la temporada En crecer Pero bueno, esto cuando crezca Me hago de oro, ¿eh? Pero me hago de puto oro Vale, 8 Me quedan 8 por plantar Entonces van a ser 4 y 4 ¿Sabes? Pues tengo que ir a buscar Y regar esto Yo tenía más fertilizante deluxe, ¿eh? En uno de los cofres Tenía bastante, de hecho Tenía como 30, creo O sea, al morrisete le van a dar por culo Lo siento Lo siento, crack Eh... ¿Dónde estaba el fertilizante? Aquí no Mira, 23 ¿Sabes? Eso, mamad Ok Y aquí tendré que poner Estos son coliflores Coliflores Patatas Esto lo puedo regar O puedo que le den por culo Simplemente, ¿no? Espérate A ver Si lo golpeo otra vez No pasa nada, ¿no? Si lo doy así Lo rompo Vale 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 Hostia Que toc Me acaba de dar rompiendo El que no era Hostia Me acabo Me acabo de morir Me voy a morir del toc, ¿eh? Me voy a morir del toc Yo no tenía más de estos En uno de los cofres ¿No tiene más aspersores? Mierda Y no puedo hacerlos Porque no tengo hierro, ¿eh? Bueno, puede ser el de iridio Uno de oro Oro, iridio y pila No No, no No voy a hacerlo Nada, estos de abajo Los regaré a mano Y ya está Dios ¿Qué toc me da eso? ¿Qué toc me da eso, eh? Me muero del toc ¿Tengo semillas? No guarde semillas Aquí en uno de los cofres Verano y otoño Me quiero morir Le da mucho toque eso Bueno, da igual Lo soportaré ¿A vosotros no os da toque? Me da mucho toque Pero bueno Lo soportaré Tengo alergia, tío No os estoy guiñando el ojo a vosotros Es que tengo alergia A vosotros que hacéis por culo, ¿sabes? Vale, estupendísimo, ¿no? Y ahora a regar Ahí va Mal regao ¿Qué haces? Que rega como torsillo Pues ya estaría, ¿no? Me siento a gusto Necesito hierro, tío Vale, hay que ir a la mina calavera ahora, eh Ahora, mañana Y conseguir esquirlas prismáticas Necesito esquirlas prismáticas como sea A toque Está bonita la granja, ¿no? Ha quedado guay Vámonos 10.000 Perfecto Día 3 De la primavera Let's go Coño, ¿aún no has terminado la casa, hija? Receta Tenemos receta Bueno, el 10 mañana Hermoso y soleado Y eso es una reposición de Pescado, no sé qué Me voy a meter un lagazo, eh No sé por qué No puedo pasar ¿Qué hay aquí? Ah, un puto rábano No, esto no Esa puta jadera Me da igual Esto está regado Esto está regado Vale, pues esto toca regarlo, eh Los cuervos, tío Los putos cuervos, tío Mierda, los cuervos, tío ¿Este o de la bruja? Voy a poner el olio Ah, no me acordé de los cuervos Me han picado aquí los sembrados, eh Hijos de puta Perdón Los puros animales están ahí todos buqueados, eh No pueden pasar Ay, por Dios Ay, por Dios Vale ¿No hay trufas o algo por aquí? Esto voy a tener que quitarlo de aquí, chicos Sí, esto lo tendré que mover, eh Eso está todo Está mal puesto ahí todo Ah, pero dejadme patas de conejo ¿Cuándo los conejos dejan las patas? ¿Cómo un conejo puede dejar una pata, tío? ¡Se la emputa! No se arrete La puta es que aquí no veo si hay trufas, ¿sabes? Aquí no puedo ver si me dejan trufas Albaricoque ¿El albaricoque? ¿No tenía yo que hacer algo con él? Una fruta tierna y pequeña con un hueso duro como una piedra No me gustan los albaricoques, no soy fan ¿Y qué hago con los albaricoques, tíos? ¿Los dejo aquí? Mientras tanto, ¿no? No me vas trabajando ahí Usted sigue trabajando, eh Vaya crack Miero esa muchacha, eh ¿Cuándo llega esta tía? Esa tía es mi héroe Eh... Kid Me toca el turno a Kid ¿Hay alguien aquí que me interese? Esta está muy buena, eh La Hailey esta Pero... Respeto, eh Que tenemos novia Para mí la mujer Que tengo mucho trabajo que hacer Chicos, joder, como se toma el turno Madre mía Ya, joder Te has tomado tu tiempo, eh Te has tomado tu tiempo, hija Oh, qué bonito el desierto Mira, con sus mariposillas y todo Insisto que al juego le hace falta un sistema de captura de insectos Eso molaría bastante Molaría mucho En mi opinión Me caigo, coño Me caigo Soy imbécil No sé mantener el equilibrio Estoy mayor ya Gente, estoy mayor Vale, toma tu cafecito Let's go, loco Friun Francesco Virgolini Vámonos Eh, al sitio de ese pocho no voy a ir Por culo Quita, uh Quita, aprieta a jugar Vale, menos de hierro Pero me hace falta carbón Hace falta Uh, este piso es muy guarro, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, que estoy en el piso 1, soy imbécil Estoy en el piso 1 Soy retrasado, ya sé ¿Por qué no hay iridio? Ah, claro Es que desapareció el ascensor Tengo que entrar Y una vez entro Ya bajo Claro, tiene sentido Aquí se ha iridio Pero necesito lo mismo Carbón Hostia, va Uf, gracias Oh, nota secreta Maravilloso Carbón Maravilloso también A ver ¿Qué es la nota? Para Hailey y Emily Espero que estéis bien Os hemos enviado vuestros regalos favoritos Pastel rosa ¿Cómo ha llegado esa nota aquí? Al piso 111 de la mina ¿Alguien me lo explica? La coherencia a este juego ¿Dónde está? No es realista Una puta momia andante Sí es realista Pero que una nota llegue Al piso 111 de una mina En el desierto No me lo trago, tío Eso no me lo trago Lo siento Esas cosas deberían Tenerlas cuidado, eh Porque me sacan De la inmersión, tío ¿Ves? Una babosa gigante Mágica Te lo paso ¿Vale? Te lo paso ¿Un fantasma? Uh, esquirla Una esquirla prismática Vale ¿Sabes? Darle con un pico Una piedra Y que te dé un diamante Joder, pues Tío, tiene un pase Pero que de repente Una mina perdida En el piso 111 Que debe estar A como 50.000 kilómetros Bajo la superficie de la tierra En una nota secreta Bajo una piedra De... De la madre De alguien de la aldea Pues, chicos No paso por ahí, tío Yo por ahí no paso Lo siento Eso tienen que mejorarlo, eh Voy a escribirle Al que ha hecho el juego Este de mierda ¿Ves? Venir de una mina Y picar cosas Que sacan esmeraldas Y diamantes Pues, chicos Yo qué sé Puede pasar, ¿no? Hasta luego ¡Ah! Hasta luego Tío, de verdad La hitbox en vertical Es una cosa muy extraña De este juego, eh Otra nota secreta ¿Ves? No me lo trago Un murciélago Tengo una nota secreta No lo entiendo Es que no entiendo Hay cosas que me sacan De la inmersión De este juego, tío En fin Alguien te espera En el nivel 100 De la caverna calavera Esto era... Encuentro una nota Que pone Alguien te espera En el nivel 100 De la caverna calavera Llega, dice Estoy en el 113 Luego vamos a ver Porque me imagino que Hasta que no coges la nota No se desbloquea eso ¡Coño! Vale, aquí puedo morir Cuidado Aquí me puedo morir fácilmente Cuidado, cuidado Vale Cuidado ¡Uf! Vaya doge le he metido Vaya doge, tú Inventario lleno ¿Lleno de qué? Ah, la costilla esa, ¿no? Eso es un elixir de algo Coño, soy muy bueno En este videojuego Le voy a tirar la piedra Voy a comerme esto Voy a tirar esto Voy a comerme esto Vale, tengo todo ya ¡Dios! ¡Cuántas geodas! ¿Cómo se nota el bufo ese, no? ¿Cómo se nota el bufo ese De la minería del 10? Mira Velocidad más uno Velocidad más uno Suerte ¡Uy! Voy rapidísimo Tuve que haber puesto Una bomba aquí Bien Siguiente piso Pero, espérate Antes de entrar Hay que mirar todo esto ¿Cuántas joyas hay aquí, no? Yo las joyas No las voy a tirar más O sea, bueno Llevo tiempo sin tirarlas Pero porque se las puedes dar De regalos a personas, ¿eh? O sea, espérate Esto por aquí Necesito carbón Para poder procesar Todos estos El hierro que tengo Tengo muchísimo hierro En menas Pero muchísimo, ¿eh? Voy a llegar al 115 Y voy a ver Quién es el del nivel 100 ese Igual es el El key ese, ¿no? Oh, la anguila otra vez Qué fuerte es, coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esta roca? Mena de oro Y mena de iridio Uy ¿Y esto? Van a inversión A ver Vale, señor key Vaya, vaya, vaya Lo has conseguido Qué guapa la voz, ¿no? Que acabas de poner Ven aquí, vamos No tengas miedo Ah, este te da La leche de iridio Creo que era, ¿no? O no sé qué coño era Era una cosa súper rara Dice que estaba intentando Llegar hasta lo más hondo De estas cavernas Y eso tenía que verlo Personalmente Impresionante Realmente impresionante Has superado mi prueba Con creces Y me alegra ver Que te has puesto a prueba Y has llegado hasta aquí De manera rosa Sin fabricar escaleras Para saltarte los niveles Que va Un puto ascensor, nada más Eso demuestra Que vas en serio Y que tienes principios Comprendes la importancia De desafiar a tus propias habilidades Y de dar siempre el máximo Incluso aunque no haya nadie mirando Por eso eres especial, ¿ves? Predicas con el ejemplo Me gusta eso Venga, ve a la mesa Y bebe esa leche especial Que te he preparado Se llama leche de serpiente de iridio Un trek y todo esto Te hará mucho más fuerte Sabe a rayos Y la textura da un asco Que no veas Pero tú se lo aumentarán 25 permanentemente Descarado Madre mierda Que tengas suerte ahí fuera Bebe ¿Y ya está? Solo me aumentó la vida Y punto Espérate, ¿puedo salir de la mina Y reiniciar este nivel? Sí, ¿verdad? Vale, gracias Voy a toda pastilla, chaval Joder, qué fuertes son Uh, carbón Gracias No puedo coger la piedra Voy a comerme la anguila Esa de mierda Anguila pocha esta Y esto se me está acabando Que es el café, ¿no? Pues me tomo otro Fíjate lo que te digo ¡Qué rico! Más esquirlas, por favor Solo he conseguido una, ¿eh? Uy, un hoyo Vámonos Un puto hoyo Claro que sí Ocho pisos Vámonos Nivel 123 Recordad que cuanto más Abajo estemos Más menas de iridio Parecen Minas O menas ¿Cómo se dice? Menas, ¿no? Bueno, menas es el mineral ¿Nodos de iridio? Ya me entendéis Un carbón Un carro de carbón Let's go Una pila Una pila Vamos Una puta pila Esto ya lo tengo Pero no sé si lo tenga para mi Para mi museo personal Así que Me lo va a llevar Vale Estos son jades Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar El cuarzo Que cuarzo Refinado Tengo ya Pero para regalar Dame Dame esquirlas Pelotudo Pide y se te dará Espera Te vas Una super bomba De estas Eh ¿Qué puedo hacer? Esto Uf Esto aquí va a ser daño Se me quedó mal la gorra Bueno, no importa Espérate que me está haciendo Me está haciendo daño La gorra me está haciendo daño Chicos Me está como tirando del pelo Otra pila Cuarzo de fuego Parece que no puedo Inventario lleno Ya, bueno Pero es que no puedo Coger nada de esto Vale Piso 125 Si señor ¿Qué es eso? Un cuarzo refinado Me lo llevo Tengo un montón De ellos ya Nada, me voy Coño Vale Vámonos para casa ya 38 ya, eh Cuidado Que por 38 Que me puedes dar Toten de transporte Me ha comprado Bueno, no Café con triple De diamante Anguila picante Megabombas Uh Puedo comprar un montón De megabombas Con las menas de iridio Tela Toten del desierto Receta Esto es con Estos con 10 de iridio Nido de mariposas Turbante Sombrero Cama doble Está muy bonito, eh Chicos, pero la perla esta ¿Dónde cojones se consigue? Sombrero de cowboy Nido de mariposas Puede ser construido Como decoración Qué bonito Supongo que Me quedaré con las menas de iridio En el inventario Para comprar Superbombas De esas, ¿sabes? Para la próxima vez que venga Compro Superbombas Que son la leche, tío Te permiten explorar Súper rápido Vale, aquí No sé si puedo guardar algo Hacemos así Hacemos así Tu casa debería estar lista mañana Let's go Vale, pues Mira, esto No lo tenía Perfecto El jade Tampoco lo tenía aquí Y... Esto me lo puedo quedar Esto lo voy a vender El carbón lo voy a utilizar El jade lo voy a vender No, ¿qué coño vender? ¿Eres bobo o qué? Y la esquina prismática La voy a guardar aquí Para darla como regalo A la gente Pum, el carboncito Empiezo a utilizarlo, crack Esto por aquí Todo regado Eso hay que moverlo, eh El cofre con los barriles Eso hay que moverlo todo Ah, vale De serio Porque las cabras No dan siempre Oye, ¿y por qué no me han dado? Me han dado trufas, eh Me han dado una Los cochinos me han dado una trufa Nada más Vamos a tener un problema, eh Igual sombrío Vámonos Pam y pam Let's go No tengo un momento Esto puedo guardarlo No sé por qué lo llevo encima La verdad Aquí Esto y esto No sé por qué lo llevo encima La verdad Costumbres, manía Yo que sé Vale ¿Qué ha pasado? Logro es bloqueado Viendo lo grande Ah, la casa Qué guapo el El logro Un castillo y tal ¿Se puede hacer un castillo? Volaría mucho Volaría mucho Poder Poder Diseñar los edificios De ra... ¡Hostias! ¿Esta es de la aquí en medio, tío? No sé, ponla ahí Mientras tanto, ¿sabes? ¡Lol! Qué grande todo Mira, de bebé No sé cuánto ¡Hostias! ¡Qué grande la puta casa! Qué grande la puta casa Loco Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado bastante guapo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Gracias.